hola amigos como están soy su amigo one more 1988 espero que se la estén pasando de maravilla en esta ocasión vamos a abrir unos sobres y decidimos grabar el vídeo así es que vamos a tratar de mostrarles algunas piezas para no salirnos del tema lo voy a hacer así grabándolos les voy a mostrar aquí lo que nos llegó tenemos en total son cinco paquetes y vienen de diferentes partes vienen desde ohio vienen desde a minnesota vienen desde ciertos lugares por aquí también de nueva york y el más el más importante que ha tardado casi dos meses en llegar viene desde kiev ucrania es que es este que está aquí este que se encuentra aquí viene desde ucrania podemos ver las estampillas y ahorita les enseño la otra cosa una disculpa si se mueve por ahí un poquito en la cámara así que vamos a comenzar con este pequeñín vamos a darle la oportunidad y creo que este es hasta agua es un sobre de esos duros y miren muy bonito vamos a tratar en el futuro de conseguir estos sobres porque se miran muy cómodos y muy prácticos así es que vamos a ver qué es lo que viene aquí bueno para empezar no viene recibo punto muy negativo en algunas ocasiones para para este tipo de compras y qué es lo que tenemos aquí en este en este sobresón ahora vamos a poner la basura en su lugar en este sobresón viene una pieza que es una onza de méxico una onza libertad gordita de el año 1987 la cápsula viene toda toda quebrada como pueden ver si ya ven por eso es importante acomodar las piezas y envolverlas bien y vean que se está cayendo en pedazos pero bueno la moneda no está dañada que es lo importante y vemos por aquí que esta pieza me la vendieron en este caso sin describirle el error que tiene que es doble acuñación como nos podemos dar cuenta que tiene doble acuñación a simple vista por los dos puntos que tiene aquí en la palabra ley por eso nos podemos dar cuenta de que tiene doble acuñación aparte recuerden se tiene por aquí lo que viene siendo a el año que es 1987 libertad de de o ahí está a ver déjenme déjenme tratar de buscar el lente son aquí lo tengo creo al lado aquí está aquí está nada más que se había escondido un poquito para ver si lo pueden ver un poquito más también ustedes ahí están los puntos a los que me refiero nos dice ley ahí está miren dos puntitos si ven en lugar de uno de esa forma te puedes dar cuenta también cuando los revistas en este caso ves las letras te das cuenta de que tiene doble las letras pues pero lo más fácil pues es por medio del puntito que tiene así es que un mucho mucho la esta pieza se ve muy bien en muy buena condición la vamos a mandar a certificar a ver qué grado nos dan y más adelante ustedes van a ser testigos de qué grado nos dieron en esta pieza quédense la grabada por ahí en la memoria porque es una pieza muy hermosa de hecho es la más hermosa que he recibido hasta el momento y se va a ir a la certificación así es que eso fue lo que trajo el primer sobre el segundo sobre vamos a ver qué es lo que contiene uy para mí cada día es una aventura abriendo sobres porque recuérdense que en veces compramos tantas monedas que ni siquiera nos acordamos cuáles son las que vienen en cada sobre y no me gusta ver a ver vamos a ver por aquí viene viene un sobrecito pequeño igual este viene desde minnesota viene por aquí una wow viene por aquí una unas gracias en español se me hace que el que me la vendió era latino porque me mandó por allí unas unas gracias en español donde dije acá están estamos utilizando tijeras en esta ocasión para para abrirla ahí está está nos mandó una notita miren ahí está que dice gracias por su compra saludos es césar sánchez de hecho creo que es hasta creo que es hasta pariente mío porque recuerden que yo me llamo efraín sánchez y él es césar sánchez así es que gracias césar gracias gracias por por la notita y muy bien gracias por el empaquetado y repito los recibos no son son importantes cuando estás haciendo un negocio pero lo importante en sí es que las piezas vengan en perfecto estado vean vamos a ver y que viene por acá bueno va a tener que cortar que viene por aquí que viene por aquí vamos a ver son dos onzas y si como vieron una de ellas tiene un tono muy bonito tono oscuro y la otra vamos a ver vamos a ver son dos onzas de 1983 nada más que chulada vamos a revisar la dos dos onzas de 1983 y esta 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 pieza pues tiene un bonito tono a mucha gente de repente me dice esos tonos son son hechos son son hechos no 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 estos tonos se le hicieron por la oxidación natural y estas monedas por lo regular son las que se encuentran en los extremos de los de los rollos los rollos ya los han visto en algunos de mis vídeos y muchas de las monedas que vienen en las orillas pues tienen un tono muy bonito este aquí usted no alcanza a ver mucho los colores pero cuando le pega la luz bien tiene tiene colores muy bonitos así que mire nada más qué belleza qué belleza qué chulada y son repito dos de 1983 ahorita lo voy a revisar detenidamente con con el lente para verificar a ver si ya tiene alguna por ahí algún error alguna variación y miren nada más qué belleza así es que vamos a agarrar este 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 de una vez este de una vez vamos a abrir este este viene de por allá de nueva york así es que vamos a abrirlo y vamos a sacar estas a estas chuladas a ver qué viene viene un recibo vamos a verificar no viene nada más vamos a poner acá al costado ya saben no este no es todo pegado ok aquí viene aquí viene un recibo el recibo que dice también thank you Efraín gracias Efraín en este caso muchísimas gracias a ti y vamos a ponerlo por acá vamos a ver qué viene aquí compañeros qué viene aquí son las tres piezas son las tres piezas de una onza que estaba esperando miren nada más qué chulada que belleza guau en la foto se miraban increíbles para serles sincero se miraban súper súper hermosas pero guau en persona están literalmente son otro nivel son otro nivel véanlas ustedes mismos para que vean que no tienen nada que ver con las onzas que he comprado anteriormente así es que estas también son para certificar y las vamos a revisar que no vayan a tener huellas digitales pero miren nada más qué belleza qué chulada de onzas uff 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 pero nada más qué hermosura de piezas así es que son tres onzas de 1990 estoy seguro que estas oncitas ya certificadas se van por un buen precio se van por un precio considerable ya que son las primeras que veo en estas condiciones miren nada más qué chulada de hecho creo que tengo por allí otra también de estas épocas así es que la vamos a poner por aquí vamos a hacerlas así que se vean un poquito y ahí está compañeros a ver vamos a abrir el último paquetito para llegar al de ucrania ahí está que es este a ver a ver a ver déjenme agarrar por acá que tiene este por donde lo vamos a abrir que tiene a ver a ver a ver qué es este traje trae no sé el otro que viene está pegado y viene pegado viene pegado este por dentro bueno este lo vamos a tener que abrir rústicamente porque viene pegado por dentro lo que déjame abrir déjame abrir ok viene pegado como el recibo porque le pusieron tej y viene como pegado el recibo allí para que no se esté moviendo vamos a poner esto en el reciclaje recuerden siempre en la basura del reciclaje vamos a ponerlo para que se vuelva a reutilizar ese papel y se convierta en más sobres para que nos puedan enviar más chuladas o poder enviar más chuladas porque recuérdense que los sobres los hacen en las áreas donde uno vive por ejemplo aquí en los ángeles reciclan demasiado así es que hoy a una nota y dice gracias y pues es una a ver es una es una pieza de una onza de cobre pero es con alusión a lo que viene siendo la cultura en la cultura azteca o la cultura mexica es el último emperador de la más que chulada es una onza de cobre del último emperador nada más qué belleza y bueno por el otro lado el calendario azteca y si o no es una chulada esta pieza es una obra de arte la verdad y lo mejor de todo es que no es tan cara al ser de cobre son muy económicas así es que volvemos a pieza y por último y no menos importante el paquete que viene desde ahí está desde Kiev Ucrania tardó como tardó como chorrocientos días en llegar las la verdad para ser sinceros de este paquete tiene como dos tres meses dos meses más o menos que lo estoy esperando y vamos a ver a ver qué a ver qué sorpresa nos llevamos así es que a ver si lo ponemos así para que sea la miniatura ahí está la miniatura y estas estampillas para los que coleccionan yo las junto las recorto y se las mando se las regalo a las personas que yo conozco que coleccionan estampillas ya que son muy bonitas y al tener los sellos se ven como más impresionantes así es que vamos a proceder a abrir este este sobre vamos a ver que ojalá que todo todo venga bien y no tengamos problemas para así poder ya este disfrutar de nuestros artículos y vamos a ponerle por aquí vienen en cajitas en una caja viene en una caja y aquí ya no viene nada no viene en una caja a ver este lo voy a poner al lado porque como les dije recortamos eso y se lo regalamos por allí algunos tengo un amigo que colecciona todo eso de las de las etiquetas pero si vamos a usar este me parece si vamos a usar esta chulada por este lado uy estoy súper súper desesperado porque ya les dije tengo una tonelada de tiempo esperando por literalmente este paquete y esperemos que todo esté bien que no voy a ver problemas con él estoy abriendo como niño cuando abre su regalo no le hace que a ver no le hace que se caiga que se rompa las cosas por un lado a ver ahí está ahí está ahí está antes de hacernos antes de hacernos un poquito de spoiler de enseñar todo al montón vamos a ir sacando la primera pieza que es esta chulada pues es una hermosa pieza de 5 onzas y repito no es cualquier pieza de 5 onzas es la pieza de 5 onzas de 1996 chulada pesada hermosa y nada más que belleza la verdad que chulada así es que así no me recuerdo creo que es la primera que se acuñó y es un gran logro ya le había visto por ahí que la vendían acá en méxico pero no me gustó porque tenía muchas muchas huellas digitales entonces recuerden que las monedas proof o las tres monedas término espejo no deben de ser tocadas constantemente no se deben de sacar de la cápsula para tocarlas sino simplemente tenemos que verlas de aquí a esta tiene un poquito por allí de puntitos de marcas que se le han hecho por el paso del tiempo pero no veo huellas hasta ahorita así es que esta se va a la certificación también porque cuesta un buen cuesta cuesta algo de dinero así es que se estuvo tuvo de maravilla por aquí vemos esta que tenemos dentro del crimen nada más chulada dice banco de méxico vamos a vamos a revisar qué es y a ver si viene todo bien esperamos que no se haya roto que no se haya salido bueno de hecho la cápsula de esta moneda cuando me la me la vendieron estaba un poquito estrellada a ver déjeme sacarla de cámara para para abrirla porque estos seguros son un poquito más difíciles no vamos a querer tumbar la cámara y y se va a ver medio se va a ver medio extraño a ver verifiquemos porque en vez de le ponen tape ahí está y vemos que es una hermosa pieza de méxico nada más que chulada hasta que está la voy a poner aquí al costado escuela como damos nada más para enseñársela es una hermosa pieza de méxico del año 1985 son 500 pesos de plata para conmemorar las salieron para conmemorar lo que viene siendo el 75 aniversario de la revolución mexicana y tiene pues ahí vemos a personajes como a zapata madre este madero carranza y villa ya que fuera uno de los personajes que más sobresalieron en esa etapa de la historia de méxico que es la revolución nada más término espejeado el canto liso que chulada de ejemplar aquí el único problema es que la cápsula está rota pero pues no hay problema porque lo vamos a mandar a certificar también así es que chulada de pieza a siguiente ejemplar a ver vamos a vamos a revisar y vamos a darnos una una de una vuelta para que a ver vamos a enseñar esta está 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 chulada vamos a enseñar esta chulada miren nada más aún y esta chulada yo la yo la tenía hace muchísimo tiempo pero estaba dañada estaba súper súper dañada y vemos que ésta está en perfecto estado miren nada más qué hermoso es de propensión petrolera 100 pesos de del año en este caso del año 1988 y tiene el rostro o el gusto en este caso de 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 lázaro cárdenas de el tata cárdenas conocido por allí era más qué belleza es plata ley 999 miren nada más 50 aniversario compañeros está salió para conmemorar lo que viene siendo la expropiación petrolera para los que no sepan la historia de méxico en 1938 a lázaro cárdenas que era el presidente actual de méxico expropió lo que vienen siendo las compañías petroleras de manos de personas en este caso y de compañías privadas y se las regresó al pueblo mexicano es un es un este es un evento histórico también así es que por eso es que dicen que el petróleo es de los mexicanos no en sí porque se quieran aprovechar sino porque en 1938 la deuda de las de la petrolera de pemes es era muy elevada y tuvieron que en este caso los mexicanos donar dinero animales fue un evento histórico la verdad para poder volver a comprar los derechos o para poder volver a comprar lo que viene siendo el petróleo y que regresará a manos del pueblo mexicano mira nada más qué belleza y súper súper condiciones vamos a pieza y esto se está poniendo se está poniendo hermoso ahora si dijeron ella ya es todo ya con eso estoy súper contento no compañeros logramos conseguir también una chulada miren a más miren nada más le logramos conseguir una pieza de cinco pesos de 1999 buque escuela cuauhtémoc centenario en este caso un centenario de la escuela naval militar era más que hermoso diseño uno de los diseños muy hermosos la verdad creo que en 1999 en los 90 creo que se salieron de se salieron de la línea y empezaron acuñar monedas tremendamente hermosas y esta es una de ellas así es que la vamos a poner por aquí y la vamos a proteger siguientes piezas siguiente pieza en este caso son son tres son tres iguales se supone así es son tres iguales y nada más les vamos a enseñar una pero son tres iguales y son piezas a son piezas también difíciles de conseguir y en este caso vienen siendo mirada más que chulada encuentro de dos mundos 2003 cinco pesos galeón de acapulco compañeros las tres son galeones de acapulco y miren nada más qué belleza qué chulada qué hermosura las otras están están literalmente igual y ya nada más qué belleza tres compañeros tres superen y una no es suficiente así es que tuvimos que agarrar tres compañeros tres piezas unas tres galeones que también se van a la certificación ya que son difíciles difíciles de conseguir y yo como les dije tuve la dicha de conseguir de conocer a esta persona en una de las convenciones hace años y por allí pues miren nada más qué belleza vamos a ver qué chulada si ustedes tienen las tres les parecen la niña la pinta y la santa maría miren nada más qué belleza ujujuy también nada más qué chulada de hermosura tres compañeros 3 3 3 y también se van para la certificación claro que sí desde luego por último y no menos importante es este piezo nonón este piezo nonón que tengo claro tuve que dejar la más buena para el final bueno es la que yo considero a mi gusto la más buena cada quien puede tener su punto de vista diferente pero vean si sí o si no es una pieza hermosa vean si sí o si no es una chulada miren nada más ese tono hoy pop antla mira nada más este otro lado no lo voy a sacar de allí porque es un no está no quiero que se me no quiero que le pegue ni siquiera la luz y es muy de nada más es un quijote del año en este caso a 2005 pero este es mucho más difícil que el otro recuerden que ya había mostrado algunos por ahí en la pantalla este que eran los que tienen las letras normales estos tienen puntos si podemos ver los puntos allí en donde dice don en medio de la de la de la de la o y luego la cala acá en don quijote la o y luego la de otra vez allí tiene puntitos dentro y vean nada más ese tono mira nada más este este sin duda va a ser el quijote más hermoso de todos lo vamos a mandar también a certificar a ver qué es lo que sale compañeros así es que esto es lo que llegó el día de hoy y repito decidimos hacerlo por medio de un vídeo para que fuera en este caso para para no este salirnos del tema y si les gusta así por favor háganmelo saber y con mucho gusto lo vamos a seguir grabando así a mes que miren una vez vamos a sacar los de las bolsas y una vez vamos a sacar estas estas chuladas de esa prisión y recuerden se van a mandar a certificar casi todas las que están aquí excepto esta esta no se va a mandar pero de aquí en adelante todas estas se van a mandar así es que espero que hayan disfrutado el vídeo espero que haya sido de su agrado que les haya gustado como me encantó a mí y vamos a empezar a esperar a que lleguen más monedas y con mucho gusto se las vamos a ir mostrando para mí en sí creo que la mejor de todas a mi gusto fue esta esta vía nada más ese color así es que tiene nada más que chulada de color para mí esta es la que se lleva la corona no sé ustedes pero pues recuerden que cada quien tiene un punto de vista diferente espero que les haya gustado la misma si no pues si les gustó alguna otra pues qué bueno la verdad me alegra y espero seguir comprando estoy súper contento la verdad valió la pena esos dos o casi dos o tres meses de espera valieron la pena valieron la pena estoy súper contento para recibir estas chuladas en perfecto estado miren ahora si no tienen té como en las otras ocasiones así es que espero que les haya gustado el vídeo si es así no se les olvide darme un buen like recuerden comenten califiquen y suscríbanse si no están suscritos para más vídeos de esto si quieren saber algo sobre esta sobre alguna de estas monedas por favor háganmelo saber por medio de un comentario y con mucho gusto les ayudaré hasta la próxima nos vemos adiós